hasta para llevar, no bajan el dedo del renglón. Ya cansado de todo lo que ha hecho el PRIAN, Fernández Noroña les ha dado tremenda tunda y les ha dicho todas sus verdades, pues estos se las querían dar de muy defensores de la justicia y la democracia, cuando con todas sus acciones demuestran lo contrario. Así como lo escucharon mexicanos, la oposición política ya está dando patadas de hogado, pues ya están a punto de caer, y es que ya era hora de que México se convirtiera en una nación llena de justicia y democracia. Por fortuna, aunque todos estos payasos griten y pataleen, la Cuarta Transformación está trabajando para que México esté libre de estas ratas, y para prueba está el PRD, que no se ha salido con la suya. Esperemos que ahora sí el PRIAN termine de entender que si sigue como hasta hoy va a desaparecer. No te vayas que te traigo toda esta información. Soy José Linguzmán, comenzamos. A la defensa de los mexicanos ha salido la leyenda viviente. A pesar de que muchos lo quieran ver derrotado, él ha demostrado tener los pantalones suficientes, y en esta ocasión ha remitido en contra del PRI y del PAN, asegurando que Alito Moreno y todos sus compinches son unos desvergonzados. Y es que esto a bola de carroñeros está pidiendo a gritos que sus respectivos partidos vayan cayendo. Y es que lo único que saben hacer es berrinche, y solamente lo hacen para su conveniencia, pues quieren seguir viviendo a costillas del pueblo. Y estos desvergonzados herederos del PRI y del PAN, sobre todo los del PRI, se suben a tribuna a hablarnos de libertad, de democracia, de amor al pueblo, de compromiso. Bueno, el desvergonzado de Alejandro Moreno habla de democracia cuando el cabrón cambió los estatutos de su partido para reelegirse hasta el 2500. No, no tienen vergüenza la verdad. Y a los panistas no les digo como les digo, porque como ahorita han lo de presidente de la Cámara, soy muy bien, soy muy bien portado. Se las querían de dar de muy salsas, intentando provocar a la cuarta transformación. Pero con todo lo que dicen y hacen, solamente queda exhibida su falta de cordura, pues estos se llenan la boca asegurando que Morena y aliados son quienes los provocan. Pero recordemos, mexicanos, la ocasión en donde Alito Moreno, el medio del pleno, intentó llegar a los golpes con el presidente del Senado. Y ni hablar de las múltiples ocasiones que han interrumpido dentro de las cámaras. No me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima, respeto a la presidencia, 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 no me toque, no me toque. Continúe la secretaría con los asuntos. Y para colmo, quien ha salido a ladrar y ha remetido en contra de la 4T, asegurando que están construyendo una dictadura, es Marco Cortés. Este nada más sabe quedar en ridículo. Y es que este personaje ya es irrelevante. Sin duda alguna, mexicanos, estos solamente hablan porque tienen boca. Están generando un hiperpresidencialismo, contrario a lo que lucharon muchos de ustedes. Y por ello yo les hago un llamado a la congruencia, a su congruencia histórica. Porque lo único que ha cambiado, queridas y queridos senadores, de cuando impulsaban esta separación de atribuciones, es que ahora ustedes son gobierno. Eso es lo que los hizo cambiar simplemente de parecer. Antes querían quitarle atribuciones al titular del poder ejecutivo, pluralizarlas, democratizarlas, transparentarlas. Y ahora que ustedes son gobierno, meten reversa y quieren todo el poder. Todo el poder judicial, todo el poder legislativo, todo el poder del Estado, sin ningún tipo de contrapeso. Y eso es inaceptable. Por eso lo digo con toda claridad. Amigas y amigos, están construyendo un régimen autoritario. Están construyendo una dictadura. Y si no es así, díganos entonces, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están concentrando tanto poder? ¡Tanto poder! Es enfermizo. El poder es peligroso. Pero cuando el poder es absoluto, es realmente dañino para un país. Es completamente peligroso para ustedes mismos. La presidenta, ante todas estas provocaciones, ya les ha puesto un acto. Pues está harta de todas las andeses que están diciendo. Y cómo no va a estarlo, si parece que les encanta estar como cuchillito de palo. Pero no solamente ella está cansada de todas sus payasadas, sino también todos los mexicanos. Y para muestra es que ya están perdiendo todo el apoyo. No solo de pueblo, sino también de sus colaboradores. Es por eso que ya la llevan de perder. Ahora hablan de los derechos humanos. Pues hay mucha hipocresía. La misma hipocresía, porque ellos lo saben cuando hablan de que ahora somos un régimen autoritario. Pues que no pueden hablar ellos libremente, que no pueden marchar libremente, que no los medios de comunicación pueden hablar en contra de la presidenta libremente. No, estamos fortaleciendo la democracia. La democracia llega ahora al poder judicial. El pueblo va a decidir quiénes van a ser los jueces, las juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras. Eso no lo tiene ningún país del mundo. Y eso habla de una democracia. Ahora, cada vez son más chiquitos, la verdad. Y luego, pa' colmo, pues ya se parecen a Miramón llamando a Maximiliano. Entonces, por eso no, no, ellos no han entendido que México cambió. Y la gente está despierta, participativa, contenta. Y estamos trabajando conjuntamente para poder atender, pues, muchos temas que todavía son importantes en el país. Y entre otros, la relación con nuestro vecino del norte, que nos va a ir bien, estoy segura. Ya le llegó su hora. De último minuto, ya se lo está llevando el chahuizle. Alito Moreno pensaba que podría seguir haciendo de las suyas, pero lo han dejado como pollo desplumado, sin argumento alguno. Pues está a punto de perder su fuero. Y es que este lo único que ha demostrado es que solamente sabe hacer payasadas. Pues no le importa lo que pase ni con su partido político, ni mucho menos con el país. Así es, mexicanos. Fernández Noroña ha vuelto a salir a poner orden. Y ha remetido en contra de este personaje. Asegurando que este todavía tiene un juicio político abierto. Dejando en claro que con los mexicanos nadie se mete. Y es que con la Cuarta Transformación está cambiando la república. Haciendo pagar a todos los que alguna vez le han hecho daño a México. Para muestra que la Cuarta Transformación no se va a dejar está la leyenda viviente. Quien le ha refrescado la memoria a Alito Moreno. Y le ha recordado que tiene un desafuero pendiente. Y es que Fernández Noroña está demostrando que le va a leer la cartilla a todos estos personajes. Y no va a dejar que México caiga en las garras de estos. Porque ya fue mucho que se aprovecharon de la república. Es por eso que Alito Moreno ha dejado en claro que lo único que está haciendo con el Partido Revolucionario Institucional es llevarlo a la sepultura. Una provocación absoluta. O sea, como lo comentó la periodista, la reportera. Era una sesión protocolaria donde lo único que haces es leer los votos de cada congreso. Y se hace una declaración solemne de que se cumplió el requisito constitucional. Y ellos querían interrumpir, ya ha iniciado ese proceso protocolario, querían interrumpirlo. Yo no le di la palabra a la senadora Claudia Anaya Mota. Luego hicimos el proceso y luego hablaron todo lo que quisieron. Y después ya iban por una segunda ronda. Entonces yo dije, no, no, pues si no está debate nada, pues ya se resolvió. Y entonces fue cuando el dirigente del PRI, ¿quién les iba a decir que un dirigente del PRI, además de ser sepulturero de su partido, iba a ir como vil provocador a buscar que yo le respondiera? Hombre, porque es evidente, si yo me hubiese levantado, es una, o sea, cualquier especulación es eso, especulación. Pero es evidente que el tipo iba a agredirme, ¿no? Entonces yo fui simplemente firme y me tocó, le dije, no me toques, o sea, no, porque yo no lo toqué nunca. Y además logramos lo que era el objetivo, que es que se tuvo que ir a su escaño, a su curula, a pedirme la palabra. Se dio otra segunda parte del debate y salió la sesión. La verdad es que es una, la oposición, además de intrascendente, está cada vez más violenta. Primero, hace unos días en la discusión de esta misma reforma constitucional, todo lo que ahí repitieron, ya lo habían dicho, no era tema de discusión. Este, reventaron la sesión, pidieron un debate y luego sacaron los megáfonos y ni ellos mismos pudieron hablar, se tuvo que agilizar. Hay que agradecerles eso, que una sesión se pintaba como para acabar 7, 8 de la mañana, acabó a la madrugada. Ante esto, la rata mayor del PRI ha salido a supuestamente defenderse, pero le ha salido el tiro por la culata, porque ya nadie le cree. Y es que está asegurando que ese desafuero ya fue, y que ya no tiene nada que temer ni nada que esconder. Pero a esta bola de mentirosos ya nadie le cree. Este señor debería de quedarle claro que con México ya no se va a meter. Y es que si hubieran trabajado como debería de ser desde un principio, nada de esto les estuviera pasando. A ver si ahora sí terminan de entender que México ya despertó y que ya no va a caer en sus jueguitos. Todos, todos los señalamientos de injurias, de calumnias, de denuncias y de mentiras, absolutamente todos, se los gané en los tribunales. Y andan tan despistados, porque andan muy despistados, que dicen que está el tema en la Cámara de Diputados cuando es un hecho notoriamente concluido por la Cámara de Diputados, pero como no conocen, no se preparan, no ven, pues no tienen los datos correctos. No me preocupa absolutamente nada porque he actuado apegado a la ley, cumplí todo y a pesar del embate del poder brutal contra un político opositor a este régimen de persecución en los últimos cinco años, a mí no me doblaron, a mí no me echaron para atrás y yo jamás me voy a echar para atrás. Y te lo digo con toda firmeza, si defender la democracia, si defender las instituciones, si defender los derechos de las y los mexicanos hace que estos quieran presentar un desafuero, que lo hagan. Felizmente voy a esperar que presenten el desafuero y los voy a enfrentar con la Constitución y con la ley y los voy a exhibir, no sólo aquí, en el mundo, que son unos fascistas, que son unos autoritarios y que quieren acabar el régimen democrático en México. Feliz iría la Cámara de Diputados a decirles lo que les debemos decir todos los días, ni nos asustan, ni nos echan para atrás y vamos a defender el régimen democrático en nuestro país. Ahí confirmarían que lo que quieren es una dictadura. El diputado Hugo Erick ha revelado que el Congreso estaría revisando lo que pasaría con este juicio político en contra del presidente del PRI. Y era tiempo que este personaje pagara por todo el daño que le ha hecho a México y por todos los recursos que se ha robado a manos llenas de la República. Y era justo y necesario que esta bola de zánganos comenzaran a pagar poco a poco. Sin duda alguna, este será el primero. Eso lo vamos a sacar en un solo dictamen, ¿no? ¿Cuicio político en contra de quiénes? Bueno, hemos encontrado ya algunos expedientes, desde luego el que es muy conocido por la opinión pública de Alito Moreno. Había otros más, habrá que revisar su procedencia, Lorenzo Córdoba, Ciro Mundayama, había uno en contra del ministro Saldívar, ministro en retiro Saldívar, en fin, hay varios ahí. Yo creo que algunos de una revisión inicial que se está haciendo, pues algunos tendrán posibilidades. En estos ocho que a nosotros nos han entregado de manera, no está, sí está Uriel, que ya fue desaforado, ¿no? Pero había otros ahí, Uriel Gándara, el fiscal de Morelos. Ahora bien, estos casos, ¿cuándo se podrían resolver? O al menos iniciar ya el proceso de juicio político ya aterrizado en los procesos. Mire, me acaba de aprobar el programa de trabajo, la Comisión Jurisdiccional. La primera etapa es que vamos a desahogar, primero, como prioritario, lo que llegue en esta legislatura. La segunda orden de prelación es lo que viene de la anterior legislatura, y así vamos a ir desahogando legislatura por legislatura. Lo que quiere decir, hasta estos momentos solamente tenemos conocimiento de un asunto presentado por algunos diputados del PT, con respecto a los jueces y a los ministros, sobre todo los jueces que estuvieron dando algunas suspensiones por el tema de la reforma constitucional del Poder Judicial. Entonces, revisaremos si hay alguna posibilidad de que esto pudiera llegar a proceder. De lo contrario, vamos a irnos a la otra legislatura y vamos a empezar a desahogar por prioridad y prelación los casos de la anterior legislatura. Es por eso que Noroña ha salido a trapear el piso con este personaje, asegurando que Alito es el karma de los priistas, porque este ha llevado a su partido a la extinción, y es que no ha tomado buenas decisiones desde que está al frente de este. Sin duda alguna, Morena y Aliados tienen a unos héroes sin capa, que no van a dejar que México se hunda con estos partidos políticos. Yo creo que ellos más bien deberían pensar cómo quieren pasar a la historia. El PRI de manera verdaderamente grotesca, dice que la historia nos va a juzgar. Los que reprimieron el 2 de octubre del 68, mataron a estudiantes jóvenes, mujeres y hombres. Los que reprimieron el 71, los que hicieron la guerra sucia en la década de los 70, hicieron desapariciones forzadas. Los que asesinaron a Lucio Cabañas, los que asesinaron a Genaro Vázquez, los que reprimieron movimientos campesinos, obreros, estudiantiles, los que a sangre y fuego se mantuvieron los últimos años, los que reprimían protestas electorales, vienen a darnos consejos los desvergonzados. Cuando ellos se manifiestan hasta con majadería, hasta con provocación, con insolencia, sabiendo que no se les va a tocar un cabello, no tienen ninguna valentía, ni ningún valor. Y dicen que la historia nos va a juzgar, claro que nos va a juzgar. A ellos ya los juzgó. Están reducidos a su mínima expresión, están condenados a desaparecer. Ese es el destino del Partido Revolucionario Institucional, sin duda. Y la oposición para allá va, si no modifica su camino. Movimiento Ciudadano se lanza contra el PRI. De última hora, Movimiento Ciudadano arremete contra el PRI y el PAN. Parece que no se ponen de acuerdo sobre quién es quién, quién está con quién y quién contra quién. Y es que además el PRI le acaba de quitar una diputada a Movimiento Ciudadano, pues una de sus diputadas renunció para unirse al Partido Revolucionario Institucional. Aunque bueno, ya sabemos que de revolucionario tiene poco. Y es que se acaba de llevar a cabo el registro para el nuevo o la nueva dirigente del Partido Movimiento Ciudadano. E hizo acto de presencia el desaparecido excandidato presidencial, Jorge Álvarez Maínez, para registrarse como aspirante a dirigir su partido, quien aprovechó para arremeter contra el PRI por cómo estos han votado en las últimas semanas sobre las reformas propuestas por Morena y sus aliados. Y no solo eso, sino que también se aventuró a decir que buscarán ser la segunda mayor fuerza política del país pasando por encima del PAN y del PRI. Por su parte, Alito Moreno le dio la bienvenida a su nueva diputada exintegrante de Movimiento Ciudadano. Aunque hace escasos días se quejó de que una de sus senadoras, a quien echaron del partido por no votar como ellos quisieron, se uniera a la bancada de Morena y se le acusó de vender sus ideales. Pero parece que esta acusación se le acaba de caer completamente, porque esta diputada no le recriminó lo mismo. Así que, mexicanos, prepárense, porque les vamos a mostrar lo más polémico de la República. ¡Comenzamos! Mexicanos, acaba de reaparecer el excandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. Hizo acto de presencia para registrarse como aspirante a dirigir dicho partido. Pero ya que tenía los ojos de la prensa puestos sobre él, aprovechó para arremeter contra el PLEAN por cómo han manejado sus posturas respecto a las reformas de la 4T y criticar que ningún legislador de estos partidos a nivel local se posicionara contra dichas reformas. ¿El Movimiento Ciudadano saldrá fortalecido? Sí, creo que se nota la diferencia de cómo están otras fuerzas políticas y cómo estamos nosotros, la unidad. El dato que di ahí, la verdad, yo sé que... Soy un recorso, pero que no haya habido un solo legislador en ningún estado del país votando las barbaridades de la militarización, del asalto al poder judicial, creo que habla mucho de cómo el Movimiento Ciudadano se ha construido esta unidad real, genuina, alrededor de una agenda, alrededor de una idea de país, y creo que eso es lo que hay que seguir preservando. Aunque ya sabemos que el fantasma de la militarización solo lo ve la oposición, no se puede pasar por alto que nunca parecieron ser muy íntimos el PRIAN y Movimiento Ciudadano. Hoy parecen estar generando más fricciones que nunca. Y es que recordemos que incluso Alito Moreno, el dirigente del PRI, le pidió a Maynes que declinara a favor de su candidata Xochitl Galvez en las pasadas elecciones. Y a cambio, Alito Moreno renunciaría a la dirigencia de su partido y a su candidatura al Senado. Sin embargo, Maynes solo le dio la vida. Con madurez, responsabilidad política y un profundo sentido patriótico, quiero hacer un llamado al Partido de Movimiento Ciudadano y a su candidato Jorge Álvarez Maynes. Si antes del tercer debate, el próximo 19 de mayo, Jorge Álvarez Maynes declina en favor de Xochitl Galvez y destina todo su tiempo a ir en radio y televisión a pedir el voto útil a favor de nuestra candidata Xochitl Galvez, yo renunciaré a la dirigencia nacional del PRI y a mi candidatura al Senado de la República. Maynes le contestó que es un nieve de que la quería. Siempre va a ser una incógnita en qué parte del trato. Según Alito Moreno, ganaba Maynes, pero ese es otro tema. Sin embargo, hoy las fricciones entre estos partidos parecen cada vez más chirriantes y es que Alito Moreno acaba de hacer pública la inclusión a su partido de una diputada que dejó las filas de Movimiento Ciudadano, aunque apenas hace unos pocos días criticó que una de sus senadoras, a quien expulsaron por no votar como ellos exigían, se uniera a otro partido. Así, la hipocresía del PRI. Amigas y amigos, me da muchísimo gusto hoy poderle comunicar a las y los PRIistas que tenemos una invitada de lujo, una nueva militante del Partido Revolucionario Institucional, diputada local por el Estado de Tlaxcala, y que hoy se suma a las filas de nuestro partido. Sandra es una mujer trabajadora, comprometida con un gran capital político, y hoy será nuestra representación en el Congreso local en Tlaxcala, será nuestra diputada que abanderará las causas del PRI, de las y los ciudadanos, y nos da mucho gusto que esté aquí, que se afilie a nuestro instituto político, y que, bueno, Sandra tendrá en los próximos días una gran responsabilidad a nivel nacional, estamos trabajando juntos, se va a integrar a los trabajos del partido en el gran Estado de Tlaxcala, y será para servirle a ustedes, hoy aquí con nuestro senador Pablo Angulo, con un servidor, con Sandy, le decimos bienvenida, y a dar la lucha y la batalla siempre por Tlaxcala. Muchas gracias, presidente, muchas gracias, senador, por este recibimiento, estamos muy contentos de ser valorados en este gran instituto político. Eso, Sandy, venga. Muy bien, Sandy. Sin embargo, las fricciones no terminan aquí, pues Maynes también aprovechó para dejar caer que su plan es desfalcar al PRI y al PAN en la escala política y convertirse en la segunda fuerza política del país, aunque, por supuesto, se centró más en esclarecer que buscarán superar al PAN, pues el PRI, ya todos sabemos, que hace mucho tiempo dejó de figurar en la escena política nacional. Tenemos que trabajar fuerte para que Nuevo Orón y Jalisco sigan siendo naranjas, para que en Campeche se haga justicia y lo que se votó hace tres años sea una realidad en el 2027. Planteamos en Tlaxcala, como en Tlaxcala alcanzamos superar al PRI y al PAN en la votación, es decir, ser la segunda fuerza política. Para el PRI y al PAN en su conjunto, ganar. Yo nací en Zacatecas y también ahí derrotamos juntos al PRI y al PAN. Ahí creo que es otro planteamiento de un Estado, que podemos conseguir un triunfo y así iremos viendo, construyendo nuevas opciones de crecimiento, de consolidación para las distintas bancadas, para las ciudades del país, las elecciones municipales, por ejemplo, que tendremos en Durango y en Veracruz en el 2025 y para, por supuesto, que creo que no hay otro objetivo más importante intermedio en 2030 que la elección del 2029 en el Estado de México, como lo comentaba. Si bien quedaron en tercer lugar en las elecciones el pasado 2 de junio y aunque nadie apostaba ni por su candidato ni por el partido, definitivamente le sacaron un susto al PRI y a su candidata Xochitl Galvez. Tanto así que incluso quisieron pedirle a Maynes que declinara a favor de su candidata. Ahora Movimiento Ciudadano anuncia que buscará pasar por encima tanto del PRI como del PAN. Van a pelearse por ver quién se queda con el segundo lugar. Mientras tanto, solo nos queda esperar para ver cómo se desenvolverán los acontecimientos y si al final quien haga desaparecer al PRI no sea su propio sepulturero y dirigente Alito Moreno, sino Movimiento Ciudadano. Tremenda exhibidota se llevaron los del PRI de última hora. Los del PRI no aguantaron sus verdades después de que la senadora Julieta Ramírez le restregará en su cara todo el dinero que se transearon durante sexenios y sexenios. Porque claro, hoy se invierten miles de millones de pesos en programas sociales que tendrán cuando mucho seis años de vida. Pero antes de ese tiempo, es decir, antes del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ¿dónde estaba todo ese dinero? Aunque ya nos podemos hacer una idea. En los bolsillos de todos los gobernadores hoy presos o prófugos de la justicia del PRI que de la noche a la mañana, o mejor dicho, de un sexenio a otro, se enriquecieron mágicamente. De todas formas, Julieta Ramírez dejó la pregunta votando porque se había cansado de humillarlos. ¿Y qué creen? Los del PRI se humillaron solos. ¿Cómo no? Así que, mexicanos, prepárense, porque les vamos a mostrar cómo dejaron completamente exhibido al PRI por tranza. ¡Comenzamos! Mexicanos, el PRI se acaba de llevar tremenda exhibida en el Senado. Y es que ahora que el pueblo goza de los miles de millones de pesos invertidos en programas sociales, surge una pregunta obligada. ¿Todo ese dinero antes de los programas, a dónde iba? Pues esta fue la pregunta que lanzó la senadora Julieta Ramírez y no creerán con qué artimañas salieron los del PRI. Mire usted. La fórmula es la siguiente. Presten atención. Para empezar, mientras ustedes decían que era financieramente imposible que se creara una pensión para los adultos mayores, López Obrador no solo creó la pensión, creó también la pensión para las personas con discapacidad, las becas Benito Juárez, jóvenes construyendo el futuro. E imagínense, todo ese dinero que hoy se invierte en programas sociales, que estamos hablando de billones de pesos, todo ese dinero que se invierte hoy en programas sociales, ¿Dónde quedaba? ¿A dónde? ¿Se lo llevaban? Suponiendo, ya, en buena onda, para darles el beneficio de la duda, suponiendo que no se lo robaban, suponiendo, todo ese dinero, pero todos esos billones que antes se desaparecían por arte de mafia, todos esos billones hoy se inyectan directo en las familias, a través de programas sociales directos, sin intermediarios. ¿Y qué genera esto? Mayores niveles de ingreso, hay dinero en las familias, a esto le llamamos economía popular, y eso se traduce en consumo, y se traduce en crecimiento económico. Todavía ni terminaba su participación, cuando la bancada del PRI ya estaba echando espuma por la boca, así que rápidamente saltaron a disque defenderse, pero no hicieron más que seguirse hundiendo, y es que no van a creer con qué salieron los del PRI para disque justificar todo ese dinero. Los comentarios que con mucha valentía vino a ser una senadora aquí a tribuna, me puede porque vienen a decir verdades a medias, a buscar engañar a la población, pero sobre todo a buscar engañarse a ellos mismos, para creerse las mentiras que les hacen sostener los votos, que saben, van en contra del desarrollo de este país. Recursos del pasado, preguntaba la senadora, ¿dónde estaban los recursos del pasado? Déjeme refrescarle la memoria, senadora. Recursos que se iban para atender a quienes ustedes han desdeñado, a los niños con cáncer. Perdón, vamos a detenernos un momentito ahí, en su primer argumento en contra de las acusaciones que hizo Julieta Ramírez. Dice que el dinero se gastó en los niños con cáncer. Bueno, entonces déjeme refrescarle la memoria de usted, porque son buenos para lavarse las manos y olvidarse de su supergobernador, Javier Duarte, a quien tanto presumían como el nuevo PRI, quien le dio agua. Agua como tratamiento a los niños con cáncer para poder clavarse más dinero. Por Dios, tantita vergüenza. Pero a ver, ¿qué más tiene que decir? A las mamás trabajadoras que tenían acceso a programas como el de estancias infantiles, como el de escuelas de tiempo completo, programas para atender los desastres naturales, para promover turísticamente a los centros turísticos de nuestro país, programas como el de extensionismo, el de seguros catastróficos, para atender a los productores de nuestro país. Ahí se iba el dinero, senadora. Decía que desaparecieron esos recursos por arte de magia. Quienes los desaparecieron fueron ustedes, al inicio del sexenio pasado. Desmantelaron más de 100 programas sociales, productivos, programas de inversión, para acumular recursos destinados tan solo a cuatro programas, que promueven muy bien, por eso son muy bien aceptados. Pero había más de 100 programas en este país. Había hospitales, carreteras, infraestructura. Se atreve a decir que no hubo una sola obra en el pasado, en el sexenio antepasado, tan solo en mi estado. Hubo la construcción de dos hospitales de gran calado, un libramiento carretero. La carretera a seis carriles se comenzó de Manzanillo a Guadalajara. Había infraestructura en todos los rincones del país. Concluyo, presidente. Gracias. En el sexenio pasado, una sola obra relevante en Colima no se hizo, porque no nos merecimos presupuesto por parte de su anterior presidente. Lo que tenemos ante nosotros es un paquete económico que lo único que busca es sostener una estrategia electoral. Si ya empezamos tan mal con su primer línea de defensa, ya ni siquiera vale la pena detenernos en todos sus argumentos. Lo que sí decimos es que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se construyeron más carreteras que en el sexenio de Peña. Así que decir que el dinero se invirtió en infraestructura tampoco vale, porque el sexenio pasado tuvimos tanto infraestructura como programas sociales. Pero la humillación del PRI no terminó ahí, pues salió otro senador al ruedo a restregarles en la cara el gran fracaso que tuvieron en gestionar básicamente todo, desde su sistema neoliberal hasta sus disqueapoyos. Mire usted. Señor presidente, a mí en verdad me da pena que la oposición haga unos argumentos de deuda cuando las dos senadoras anteriores hacían comentarios de que el dinero lo utilizaron para carreteras, hospitales, centros de salud y la plataforma petrolera en el 2003 era de 3.4 millones de barriles diarios y el costo del barril era de 170 o 180 dólares. Hoy este movimiento con un precio de petróleo de 57 dólares mexicanos. Y es que la senadora que vimos al principio no fue la única que rabió cuando les dijeron sus verdades, pues la senadora Villano también quiso meterse al ruedo, pero solo a torear, porque lo único que hizo fue querer dispersar la atención y saliéndose por la tangente. Por eso se llevó tan contundente respuesta respecto a la deuda pública. Mire usted. Solo para rectificar un hecho que mencionó una compañera en la tribuna. Los recursos que se han distribuido en el pasado han sido sin duda para construir infraestructura. Esas carreteras por donde hoy se transportan, esa infraestructura que hoy genera riqueza en el país, que hoy nos hace un país exportador. Se generaron también muchos programas sociales que han venido creciendo y lo celebramos enormemente. Pero no podemos permitir una insinuación de ese tipo. Lo que sí es algo que hay que cuestionar es dónde están los recursos que el Banco de México el primer trimestre del próximo año tendrá que entregar Hacienda por la diferencia de cómo compró los dólares y cómo están hoy en día, que son alrededor de 300 mil millones de pesos. Esos no están calculados en la ley que estamos discutiendo. Eso sí es un tema importante. Y también porque están subestimando el precio del dólar, del petróleo. ¿Dónde están esos recursos? Eso sí es estar ocultando dinero al pueblo de México. Dinero que se puede y debe distribuir hoy en salud, en educación, en infraestructura. Porque lo que están pidiendo hoy como deuda ni siquiera alcanza para poder pagar los intereses o el servicio de deuda, esa deuda que en estos seis años que han transcurrido han duplicado en este país. Eso es lo que quería decir para rectificar el hecho. Gracias, presidente. ¿Qué tiene que ver la gimnasia con la magnesia? ¿Quién sabe? Esta senadora hizo lo que mejor saben hacer los de PRI. Intentar escabullirse cuando salen a la luz sus tranzas. ¿Qué tan difícil era decir sí, la regamos, pero nos estamos renovando? Aunque fuera mentira. Aunque fuera la decimoquinta vez que, según ellos, se renuevan. Pero es que nos quieren ver la cara de tontos y eso sí que no. El pueblo de México de tonto no tiene ni un pelo y por eso ya nadie les cree.